La lucha de Don Ramón contra el cáncer y su conmovedor final En 1985, Ramón Valdés fue sometido a una cirugía del estómago para reducirlo a la tercera parte. Sin embargo, los médicos no le darían buenas noticias. Se descubrió que el cáncer ya había hecho metástasis en su médula espinal y la cuenta regresiva había comenzado. Según los médicos, le quedaban seis meses de vida. ¿Cómo fueron sus últimos años de vida? En 1979, Ramón Valdés decía adiós al programa que lo proyectó en el escenario internacional. Sin embargo, regresaría en 1981 solamente por unos meses. Tras su salida definitiva, se supo que Ramón Valdés no tenía ningún inconveniente con Chespirito, sino, según algunas fuentes, las diferencias fueron con Florinda Mesa. Casi al mismo tiempo de presentar su renuncia a la vecindad del Chavo, le llegaría la noticia que cambiaría su vida. A principios de los ochentas, le detectaron cáncer de estómago derivado del tabaquismo que había iniciado hace años. Solía fumar durante la grabación de los diferentes programas de Chespirito. E incluso, se dice que Emilio Azcárraga Milmo, presidente de Televisa, había prohibido a todo el personal fumar dentro de las instalaciones. Pero sí se lo permitió a Ramón por su estrecha amistad. Según su hijo, Esteban Valdés, el actor fumaba hasta tres cajetillas de cigarros al día, o por lo menos, eran las que le contaban. Tengo entendido que fumaba tres cajetillas al día. Tres cajetillas diarias. Terrible. Las que les contábamos. El cáncer no detuvo a Don Ramón. Luego de la cirugía de estómago en 1985, y que los doctores le dieran seis meses de vida, el actor siguió trabajando. Regresó a la televisión mexicana, junto con Carlos Villagrán, para el programa A que Kiko, retomando su personaje de Don Ramón, pero bajo otro concepto. Sería este programa el último que Ramón Valdés grabaría en su carrera artística. ¡Kiko! ¿Dónde se mete este mocoso? Hombre, parece ratón. ¡Kiko! También seguía de gira llevando su circo para entretener al público. En 1988, Ramón Valdés estaba de gira en Perú. Sin embargo, debido al deterioro de su salud, decidió regresar a México. En este año, su situación empeoró tanto que los cuidados que recibía eran únicamente para disminuir los fuertes dolores. En lo que llegaba el momento de cerrar los ojos para siempre. En una entrevista, Carlos Villagrán cuenta una anécdota de cuando fue a visitar a Don Ramón al hospital durante sus últimos días. Lo abracé, le di un beso, empezamos a llorar. Y me dijo, ya, 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 no llores, cachetón. Me dice, es más, allá te espero. Le digo, allá arriba, no te hagas tonto, allá abajo. En otra conmovedora entrevista, Esteban Valdés, el hijo de Don Ramón, platica uno de los últimos momentos que vivió con su padre. Comentó que Ramón Valdés ya no tenía fuerzas para moverse. Le era imposible comer sólido y que la familia pensaba que incluso ya no podía escucharlos. Sin embargo, todavía en sus últimos días, Don Ramón seguía haciéndolos reír. Él tenía la costumbre de que cuando había un ruido muy fuerte, un trueno, o se caía algo, hacía esto. Como que él había disparado, ¿no? Llovió terrible una noche que cayó un rayo que retumbaron las ventanas del hospital Santa Elena y hace mi papá así. La traigo cargada, la traigo cargada. Y hizo su última broma. Con esta conmovedora anécdota, el hijo del actor reflexiona. Ni en el último momento de su vida, ya en el hospital, ya sedado, nunca perdió el sentido del humor. En sus últimos días de vida, Ramón Valdés tuvo una esperanza que le daba paz y tranquilidad. Esteban Valdés cuenta que su padre tenía la esperanza de volverlos a ver. Mi papá ya no podía comer sólido, solo suero. Y un día que él estaba leyendo pasajes de la Biblia, me dice, pásame un durazno de los que están allí. Mi tío Manuel, el loco, le llevó un cesto de frutas grande. Impresionante. Le pasó un durazno. Él lo toma, lo muerde y lo huele dos veces con placer. Y dice, así va a oler el arbolito donde vamos a estudiar la Biblia en el nuevo mundo. Así murió mi papá, con esa esperanza de volvernos a ver. Por su parte, Roberto Gómez Bolaños comentó que nadie lo hacía reír tanto como Don Ramón, ni siquiera Cantinflas. También expresó la sencillez y humildad que tenía Ramón Valdés, a quien no le interesaba la fama ni hacer gran fortuna, solo obtener lo necesario para los gastos propios y de su extensa familia. Nadie me hacía reír tanto como Ramón Valdés. Puede ser que ni Quintán, su hermano, ni Cantinflas. Esta calavera significa peligro. Él quería ganar su dinerito seguro para esto y lo otro y nada más. No tenía ambiciones artísticas, pero era excelente, excelente. Luego de dos semanas de estar sedado por el agresivo cáncer terminal, el corazón de Ramón Valdés puso un alto al sufrimiento, dando el último latido el 9 de agosto de 1988. Tenía 64 años y dejaba para las futuras generaciones un legado lleno de risas y alegría. Tuvo un funeral modesto, pero muy emotivo. Estuvo acompañado por varios de los actores que trabajaron con él. Del elenco de la vecindad del Chavo, únicamente estuvo presente Angelines Fernández. Se dice que pasó dos horas llorando junto al ataúd, diciendo Mi rorro, mi rorro. Posteriormente se supo que Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves no pudieron estar presentes para dar el último adiós, ya que se encontraban fuera del país, pero apresuraron su gira para regresar a México a darle el pésame a la familia del querido actor. Roberto Gómez Bolaños tampoco estuvo presente por la misma situación. Sin embargo, lamentó profundamente no haber podido asistir. Todos los que conocieron al actor coinciden en que no había diferencia entre Ramón Valdés y Don Ramón. Lo describen como una persona sencilla, amable, con un excelente sentido del humor. Un hombre rudo y duro, pero muy tierno y amoroso. El mismo Chespirito comentó que al iniciar el proyecto de la vecindad del Chavo, ofreció el personaje a Ramón, pensando que era el actor ideal para darle vida, ya que su idea era que actuara como acostumbraba a ser en su vida cotidiana. O como le dijo Gómez Bolaños, sé tú mismo. Su carrera cinematográfica y su peculiar forma de ser lo llevó a convertirse en un actor muy querido y se ganó el cariño internacional. Aquel hombre noble que vivía en el departamento 72 de la vecindad y que se la pasaba huyendo del señor Barriga por deberle 14 meses de renta. O Rondamón, el señor que no le tenía paciencia al Chavo del Ocho, pero que siempre se preocupaba por él. Rorro, el amor platónico de Doña Clotilde. La chusma o lombriz de Aguapuerca, como le decía Doña Florinda a aquel hombre de vestimenta sencilla, con reputación de holgazán, pero que demostró ser todo lo contrario. Demostró ser un caballero que recibió miles de bofetadas, pero nunca le levantó la mano. Un hombre trabajador y emprendedor que tuvo decenas de oficios para poder llevar el pan a la mesa y cuidar de su hija. Cuando Ramón Valdez interpretaba a Don Ramón, llenaba la pantalla con su simpatía. ¿Quién nos recuerda? Con una carcajada la cara de Ramón Valdez. Y los que tuvimos el placer de trabajar con él, nos llenó la vida de alegría con sus ocurrencias. En la tumba de Ramón Valdez, Don Ramón, hay un bonito mensaje que dice Gracias por tu magia que me hizo tanto reír. Con tu sencillez, tu bondad, tu valor, por ser el papi más padre, por enseñarnos, por tus berrinches, por tu talento. No habrás pagado la renta en dinero, pero la pagaste con el mejor tesoro del mundo, la risa. Por favor, regálame un comentario o un like. Te invito a formar parte de esta comunidad y suscribirte. Si aún no has visto el video Cantinflas y los secretos de Mario Moreno, aquí te lo dejo para que lo disfrutes.